¿Qué está pasando? ¿Necesitas saberlo? ¿No podemos averiguarlo? Es engañosamente maduro decir eso. ¿Por qué engañosamente? ¡Sandra! 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 Ha sido una locura. ¿En qué estábamos pensando? Eres muy joven, Dios. Vives en casa de tus padres. Técnicamente trabajas para mí. Y pensaba tener un hijo tuyo. ¿Qué está pasando? Necesito saberlo. ¿No podemos averiguarlo? Me parece inmaduro por tu parte decir eso. ¿Por qué es inmaduro? Porque tienes 22 años. Te emborrachas con media cerveza. Lees libros del Señor de los Anillos. ¿Y qué hay de malo en eso? Muchos adultos leen esos libros. Y además, ¿fuiste tú la que me pediste salir? Te agradezco que pienses que lo nuestro puede llegar a algún sitio. Más de lo que te imaginas. Eres una buena persona. Eres una persona especial. ¿No pedir el divorcio a tu horrible mujer para que no le quiten la residencia? ¿Y de qué iba a servir? A eso me refería. Una persona como tú no se merece una mujer como yo. Vieja y con dos hijos. Eso es injusto. Sí. Vieja e injusta. Venga ya. No seas paternalista conmigo. Es cierto que vivo con mis padres. Y me emborracho con medio cubata. Y también que mi vida iba a la deriva. Pero no soy un completo idiota. Yo sé lo que siento por ti. Eres tú la que no sabe lo que sientes por mí. Eres muy importante para mí. Y mi familia. Pero esto no tiene sentido. ¿Qué futuro es al que podemos aspirar? ¿Sabes lo que voy a echar de menos? A ti. Y tu amistad. Y ya a ti. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video